Tanto tiempo disfrutado De este amor nuestras almas se quedaron Tan posible que yo guardo tu sabor Como tú llevas también sabor a mí Si me quedara tu existencia en tu vivir Bastaría con abrazarte, no, no ¿Dónde está tanta vida? Yo te vi que por fuerza llevas ya Salvo a mí Ay, no pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad Y de mi vida Salvo a mí Para Arnaldo que está cumpliendo Veinticinco añitos Ay, no pretendo ser tu dueño Ay, no soy nada Ay, no soy nada Yo no tengo vanidad Muchos más Muchos más Yo no sé si tengo amor No, 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 no La eternidad Pero allá está como aquí Pero allá está como aquí En la boca llorizada Sabal Hasta acá Salvo a mí No explica No explica No explica Que guarantee Hay un pensio ¡Gracias!